Tengo una catira aquí en mi casa Tengo una catira aquí en mi casa Que le gusta que le toquen la guaracha Ay, como brumosa, como baila esa muchacha Hay que verla bailar, hay que verla guarachar Mire como mueve la cintura Se sonríe, marca el ritmo, qué hermosura Esta bella y su mirada tumba con luz Qué catira me tiene loco Esa catira me tiene loco Que cuando bailo con ella tan seguro me sofoco Esa catira me tiene loco Me tiene loco, rejete loco Esa catira, esa catira me tiene loco Qué linda es mi catira Esa catira me tiene loco, cuando baila, cuando goza, ella me mira y se sonríe Esa catira me tiene loco, nos tiene loco Nos tiene loco, rejete loco Esa catira, esa catira me tiene loco Oye Pedro, vamos a dejar que esa catira se defienda sola y vámonos a un solito el piano Con supremo a un solito el piano ¿De qué color es el piano? ¿De qué color es el piano? Esa catira me tiene loco, rejete loco Esa catira me tiene loco, rejete loco Esa catira me tiene loco, ay qué bonita y qué buenota está mi catira Esa catira me tiene loco, catira nos puso loco Hoy se fue